2 balas de SCAR y me fui al lobby 2 balas de SCAR y me fui al lobby 2 balas de SCAR te la acabo de ver joder, acabo de ver la cámara de repetición para izquierda esto que es? esto que es? esta gente aqui entrando con escopetas y no se donde mas no se van a ir por delante eh, izquierda para que va, venga el punto esta aqui dando vuelta como un doto no, no, no y llevo un escopedazo tío es que? ahora cuando yo me quito de ahi adelante voy a la suma al tío por el pedo una puta se me escapa el tío hermano me estoy cantando a ver si encuentro ah uno uno tu me lo das a una bala siempre asi da recargando 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 por favor que se asome uno falta un puto culotazo asómese uno me cablo diablo hey, izquierda no hay un tío un punto voy a sacar el poder que tengo dentro voy a ponerme el m3 voy a correr por el mapa como si fuera scoopy ay 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 por favor que salga uno solo pido uno no pido mas es que no puedo matar tío no puedo matar con un culotazo y ya esta y puedo tener la mierda eso es que me encanta me encanta porque Cristian ahora mismo porto el mapa me lo entiendo culotazo ah, 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 ah ah, ah es que yo no se que tengo que encontrar mocha voy todo mocha no se ay ah vamos vamos guerra el el poder recibe el poder morimos paña ya tío ya ahora cambio en el punto tío y me tiene que pasar de las cartas tío que es un pesado que tiene las caras en platino mire que es el... tío, que se me escapen todos, a una bala y hay que hacer un punto hasta todas las rositas ¿como? caeo yo guardo basado aquí se me pueden dejar de esca- como que son un tiro lejano tío me estaba en el piso, no me di cuenta loco, me voy a reventar esta partida así 1JJ quien dice, tu madre soy de play muchachos dios mira cállate que estaba viendo un video esta mañana de... del galgo ese que encontró un tío en el Warzone se encontró 7 hackers en el Warzone que locura y uno se llamaba, ay macizo que gracioso el tío el enemigo tiene el punto caliente joder, no puedo es que la gente es un malo, claro, pues bueno, el Warzone es tan bueno como el me meto en el Cold War y me pego de una peinada en el Cold War te busco por la vida aquí en el Cold War se me cae el pelo en el Cold War te meto con gente que es de tu nivel y... y a veces hasta con mas proporción que tu no, a veces no, siempre a ver, Cristian yo he tenido partida que me da de hacerme 50 kills, 40 y de repente me da de 1 y hacerme 10 yo entre la partida me hago fuerza y la que si lo, pero me pego una campeada de locos hombre si llevo 5, por donde llevo un media hora intentando matar a Kulatazo como Cristian saca la furia que tiene dentro a Kulatazo a Kulatazo que pesadito el pavo con la... tiene un tío de otra crisis dios el banca se traspasó a la de Kulatazo baby, otro pero dan uno... no cheating, please don't cheating aquí loader 2-0 tro que mueve ha culminado la�era y me mata el pesado porque voy a ver como... quieroerte que logura en el pesado la equis sal ruso de mierda con tu cabecita ahí en el muro eso es como me da un francazo yo para la cámara de repetición ahí va otra vez a ver no te han enseñado que no se tropiece nada me tengo que poner con la galis ya porque no viene el pesado de la pal por aquí que basura es la galis y hasta aquí la barra pero Me voy a poner una galleta, pero... 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 Yo soy el cunho 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 Nada, casi me hago una doble Se me está cayendo el poco pelo que tengo Ya, ya, ya El enemigo eliminado Cristian por dios, que esperanza De vida capilar la cuya El pesadito El de la fal, no No aparece por ahí Mira la hija Me mata loco El puto manco de tío me corta la rata De esto me despido Amor Me despido de aquí Y me voy Esa es el roto Y me empiegan un RPG Que locura Pero mira, el ruso este puede dejar de estar en nuestro spawn No sé, es una sugerencia Que le hago yo al ruso este delgato Se acaba de llamar balas, no sé que acaba de pasar con mi joystick Así que Mira, te gustó la Te gustó la granadita, no Te gustó, te gustó el resultado No sé cuántos camuflajes desbloqueados De la N ahora mismo Mira que está tirando al piso y no me doy cuenta Me cago la madre Por favor No tiene problemas Hay tres personas, el ruso y... No tío, no me vas a hacer una situación Vale, aquí los tengo Vale, aquí los tengo Te las han quitado todas Locura, eh Locura Me las acaba de fulminar con un cargador De 30 barras ¿Qué son los que se va a hacer? La derecha va de rojo Mira cómo van a poner el punto los rats Eh, vienen por... Creo que es un... Viene uno por la leña Vienen por... ¡Ahora uno! ¡Van a uno! ¡Señores! ¡Ey! 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 Es que eso para matarme. Ya estoy tirando de cara. Me mataron de un nervioso. Me mataron de un nervioso. Me mataron. Acuérdate, te lo digo. Hola, hola. Esperad. Enseguida a matar. No. Ese eco, ese eco, los que hicieron ellos a mí y ese eco no es mí. Ese eco es el del Chistorra. No, no. El del Chistorra. Porque el Chistorra dejó los cocos conectados. ¿Echo? Es que el Chistorra me ve muy flojo, pero se escucha. ¡Victoria! ¡No! Un fuerte baja, me está creando. Ahí vamos. Ahí lo matamos a un gano seguido, tío. Aquí está el Chistorra. Aquí está el Chistorra. Aquí está el Chistorra. ¡Gracias por ver el Chistorra! Llega. Gracias.